Vamos a volver al centro de la ciudad, a la Plaza San Martín, y está Juan Pedro Alián. Juan Pedro. Ciro, Analia, esta es la forma que han encontrado los estudiantes de Licef número 11 para reclamar que se den clases en buenas condiciones. En el instituto que está ubicado en el hipódromo, en Parque Independencia, Licef quiere clases en buenas condiciones. Ese es el cartel, o los carteles que han escrito para reclamarlo. Son muchos los estudiantes que están aquí, por calle Santa Fe, en la puerta de gobernación, frente a Plaza San Martín, están cortados el tránsito, están haciendo distintas actividades. Por ejemplo, juegan al tenis fútbol, juegan al volei, cantan, tienen coros, tienen coreografías, y de esta manera están reclamando que se hagan las obras necesarias para tener en el instituto buenas condiciones para tener clases. Yago es uno de los estudiantes, bueno, ¿cuál es el problema? Porque el viernes se clausuró, se cerró el instituto, se hicieron obras, y hoy abrió las puertas del instituto, pero no tienen clases. Sí, el ministerio dio la orden de que ya estaban dadas las condiciones de seguridad para tener clases normalmente, pero cuando los alumnos ingresamos 7.45 al instituto nos encontramos con que prácticamente no hubo obras. Automáticamente decidimos hacer una asamblea extraordinaria, convocamos a todos los presentes y tomamos la decisión, entre otras cosas, de venir a manifestarnos pacíficamente acá a esta plaza y dar clases abiertas, porque nosotros lo que queremos es dar clases, pero en condiciones, no queremos correr riesgos. ¿Qué es lo que va a suceder de aquí en adelante? El ministerio ya estuvo en el instituto, se hicieron algunas obras según ellos, pero para ustedes no es suficiente. ¿Qué va a pasar mañana, el resto de los días? Y nosotros estamos en una situación complicada porque lo único que esperamos es respuestas, porque nosotros queremos dar clases en condiciones seguras. Nosotros tenemos aulas en las que para encender la luz tenemos que tocar directamente las cajas de electricidad. Hay algunas que están al aire libre, que hay tubos fluorescentes que están pelados y caen goteras, hay filtraciones y es un peligro constante para todos los alumnos y docentes. Hay un alero también, ¿no?, que está en peligro. ¿Cómo? Hay un alero que está a punto de caerse o tiene problemas edilicios. Sí, sí, en principio se había dicho que había peligro de derrumbe, pero después nos comunicaron que había peligro de desprendimiento de algunos paneles del techo. Entonces tenemos clausuradas dos canchas que para nosotros son aulas, ahí damos clases principalmente. Yago, muchas gracias. Nos vamos a acercar porque encuentran una manera muy enérgica, también divertidos porque se divierten con cánticos, con coros, y como decía, con clases abiertas de volei, de tenis, de tenis fútbol, de todo. Miren, vamos a escuchar algo de lo que está pasando por aquí, a ver. ¿Qué queremos? ¡Clases! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cómo? ¡Sin manchina! ¿Qué queremos? ¡Clases! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cómo? ¡Sin manchina! ¡Queremos que les clases! ¡Queremos que les clases! ¡Queremos que les clases! Bueno, así reclaman, así están pidiendo. Tener clases, pero en buenas condiciones. Decíamos, el Ministerio de Educación estuvo en el instituto, hizo algunas obras para ellos, los estudiantes, y también, esto van a aclararlo, para el gremio ANSAFE, el gremio que nos queda a los docentes del ICERN número 11, no son suficientes y no se están en buenas condiciones. La semana que viene habrá una reunión entre el Ministerio de Educación y también los alumnos, sin fecha determinada aún. Pero, se estima que ahí se empezaría a llegar a un acuerdo, al menos es lo que están intentando desde el Ministerio de Educación. Por lo menos ahora, no están teniendo clases, hoy el instituto abrió sus puertas, pero los dos alumnos han decidido en asamblea, no ingresar, porque las condiciones no son las adecuadas. Bien, Juan Pedro, vamos a volver con vos, y eso que decías es muy importante saber, ¿no? Desde el Ministerio se hizo una inspección, y desde los propios directivos del ICEF, dijeron que sí están dadas las condiciones. Los chicos hoy se juntaron, porque hoy retomaban las clases. Se juntaron, decidieron que no estaban dadas las condiciones, y se manifiestan en el centro. Es la famosa sentada que era en otro tiempo, bueno, ahora se transformó en este acto lleno de alegría, de juventud, de ponerle onda, como dicen muchas veces los más jóvenes, pero no está de acuerdo con esta medida que adoptaron los chicos, con esta forma de expresarse, los directivos de ICEF, que también, obviamente, en algún momento hablarán, Juan Pedro. Muchos estudiantes de Educación Física, por eso todos los deportes ahí. Sí, Juan Pedro. Déjenme agregar una cosita, porque está cortado el tránsito, esto vale decirlo, por Santa Fe y Dorrego, esa es la esquina donde no se puede circular. Estamos hablando de chicos, jóvenes, con mucha energía, como pueden ver, y pueden escuchar, que próximamente van a ser los profesores de los chicos que van al colegio. Es decir, no es para menospreciarlo a esto, forman parte de la educación de la provincia de Santa Fe y de la República Argentina, en una materia que no es menor, es educación física. Hoy tanto se habla, ¿no?, de la educación física, de los ejercicios que hay que hacer de forma diaria para nuestra salud. Bueno, los chicos son profesores, van a ser profesores de educación física y quieren dar clases en buenas condiciones. Otro dato más. En el 2016, es decir, a fin de este año, se vence el comodato que tiene el instituto con el hipódromo. Es decir, se van a quedar sin lugar para dar clases. Desde el Ministerio de Educación han dicho y han asegurado y han aclarado que van a tener un lugar, y eso es por primera vez en más de 70 años de vida del instituto, un lugar determinado para dar clases. Sería en el Batallón 121. Pero por ahora, todo está por verse, no hay nada concreto, no hay nada confirmado, y lo que quieren los estudiantes son certezas de poder tener clases en condiciones y que el día de mañana exista un lugar fijo para el instituto. Valoramos el reclamo de los estudiantes. Podrían reclamar sin cortar la calle. Y eso lo vamos a decir y lo vamos a defender siempre. Y más si van a ser profesores y si van a educar, más todavía que podrían reclamar. Lo mismo, pero en la plaza al lado. Están enfrente de la plaza. Pero están cortando la calle y generando un caos en el centro. Podrían reclamar igual y el reclamo siempre es oído. Ojalá que sirva para llamar la atención. Entendemos que es esta la oportunidad que ellos están buscando. Y esa búsqueda de atención se traduzca en algo que también los deje tranquilos. Juan Pedro, con vos volvemos más adelante.